Creo que literal me haría daño porque pasarlo mejor ¿para qué? Mejor hacerse daño Es que pasarlo mejor, o sea, no lo paso Yo saco toda la plata del banco y te vas al restaurante más caro, yo estaba pensando que era así me voy a cortar Me voy a cortar los dedos Me voy a cortar un dedo Me lanzo no sé, me lanzo un avión ¿Sabes qué haría? Que me interesaría saber cómo envenenarme O sea, tipo No, no, pero es una vaina que me muerde una colebra y una de esas vainas que muera en 5 segundos O sea, es que honestamente no puedo escapar al libro albedrío que no sea como que hacerme daño porque es lo que yo siento que está completamente fuera de mi de mi día a día De lo que podrías saber cómo es Cine Millonario El Podcast